El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que su gobierno no cederá ante las amenazas de quienes lastiman a la sociedad, por ello confirmó que las Fuerzas Armadas seguirán donde se requieran. Sería ingenuo y negligente creer que con buenos deseos se puede detener a los criminales. Por eso el gobierno de la República respondió sin titubeos a ese llamado y por eso mantendrá la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en donde se requieran y por el tiempo que sea necesario. Al hacer entrega de menciones honoríficas a las Unidades del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, el jefe del Ejecutivo recordó que la compleja situación de inseguridad que se vive en el país ha puesto en evidencia la debilidad institucional de las policías locales. Las Fuerzas Armadas no pidieron salir a las calles a combatir al crimen organizado. Fueron los gobiernos locales y la población afectada quienes requirieron el auxilio del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada para recuperar la paz y el orden en sus comunidades. El primer mandatario indicó que gracias a la acción coordinada de las Fuerzas Armadas se ha logrado capturar o abatir a 109 de los 122 objetivos prioritarios de la delincuencia organizada. Se trata de líderes de los grupos criminales más poderosos y peligrosos de México, que desde hace una década han sido los principales responsables de la generación de violencia en muchas zonas del país. Que quede claro, las organizaciones criminales que más daño le han causado a la nación están siendo desarticuladas y sus integrantes llevados ante la justicia. Los golpes que hemos asestado a esas organizaciones han diezmado su presencia territorial, su capacidad financiera y la fuerza de sus liderazgos. Además, en estos cinco años se han erradicado 210 mil plantillos de marihuana y 825 mil plantillos de amapola, y se aseguraron 4.5 millones de kilogramos de marihuana y 48 mil kilogramos de cocaína. El presidente Peña Nieto reconoció que todavía hay mucho por hacer para recuperar la seguridad en el país, sin embargo, dijo no hay duda de que la labor de las Fuerzas Armadas ha sido determinante para debilitar las estructuras del crimen organizado. Las funciones ordinarias de las Fuerzas Armadas no contemplan en su origen la participación en tareas de seguridad pública. Por eso, ha sido necesario complementar el adiestramiento de sus efectivos mediante un amplio programa de capacitación en materia particularmente de derechos humanos. destacan en este esfuerzo los convenios de colaboración que han firmado las Secretarías de la Defensa y de Marina con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.